Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicates.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien en esta tarde. Les comento, cierto, que hoy seguimos hablando acerca del funcionamiento de la motocicleta. Un saludo para Valeria. Un saludo para ti, Valeria. Espero que estés muy bien. Muchas gracias por conectarte. Entonces, el día de ayer estuvimos hablando acerca del chasis, acerca del motor. Y terminamos hablando sobre el sistema eléctrico. Recuerden que los fusibles jamás deben ser cambiados de capacidad ni de color. En la mayoría de los casos, el color representa la capacidad que tiene el fusible. Por lo tanto, no debemos cambiarlo de color. Buenas tardes, Valeria. Gracias por tu mensaje. Ya, entonces, hoy día vamos a empezar hablando acerca del sistema de combustible. ¿Qué es el sistema de combustible? El sistema de combustible es la forma en la cual la gasolina llega a nuestro motor. Ya, en el caso de la moto, casi todas son a gasolina, ¿ya? Esa gasolina llega al motor de una forma mecánica o de una forma electrónica, ¿ya? Cuando hablamos de que llega de una forma mecánica, estamos hablando de que esa moto, lo que tiene en su motor, cuando hablamos de una forma de alimentación mecánica, estamos hablando de un carburador, ¿ya? Básicamente. Es un dispositivo ampliamente utilizado, ¿cierto? En las motocicletas hace muchos, muchos años, décadas, ¿ya? Pero que en la actualidad se está abandonando cada vez más y reemplazando por un sistema que se llama inyección electrónica, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de alimentación para una moto, uno es carburador y otro es inyección electrónica. Les comento como dato que en los autos, de forma masiva, se empezó a dejar de usar, me refiero a autos nuevos, se empezaron a dejar de usar los sistemas de carburador, más o menos en los años 90, ¿ya? En el 93, en adelante, todos los vehículos nuevos que se vendían, automóviles, debían traer un sistema de inyección electrónica para poder venderse, ¿ya? Algunos sistemas de inyección más primitivos, ¿cierto? Que los que tenemos hoy en día, pero algún sistema de inyección al fin y al cabo. No podía traer, en el fondo, carburador. Pero en las motos, esto se demoró muchísimo, ¿ya? Recuerden que las tecnologías son impulsadas en los países, ¿cierto? Por normativas, ¿ya? Entonces las normativas ambientales obligaban a que los vehículos de ese entonces fueran con inyección electrónica. Estos vehículos con inyección electrónica permitían una mejor performance, un mejor rendimiento del motor, ¿ya? Este rendimiento se expresa en que daban más kilómetros por litro y también entregaban una mejor potencia, ¿ya? No necesariamente al mismo tiempo, ¿ya? Así que, pero sí, en el fondo, mejoraba los aspectos de rendimiento en el amplio sentido de la palabra y mejoraba, por sobre todas las cosas, las emisiones contaminantes, ¿ya? Eso sí, lo mejora siempre la inyección electrónica, ¿ya? Muy importante. Entonces, dice que el sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire, ¿ya? Ese es un sistema tradicional con carburador. Si yo tengo un sistema con inyección, voy a reemplazar el carburador, ¿cierto? Esto que está aquí, lo voy a reemplazar por un inyector de combustible. Y ese inyector de combustible va a permitir, ¿cierto? O va a suplir, mejor dicho, la función del carburador. El carburador, en el fondo, es como un tubo, ¿ya? Por donde pasa el aire y ese aire arrastra, ¿cierto? Una porción de líquido, de combustible en este caso, y ese es llevado al motor, ¿ya? Entonces, muy importante el tema del motor, ¿ya? Muy importante el tema del motor, el tema del carburador. La diferencia con el inyector es que ahora, en vez de que el aire arrastre una porción de combustible, que no siempre era tan exacta, ahora voy a tener el combustible a presión, en otro lado, y lo voy a inyectar por medio de un inyector, ¿cierto? Lo voy a arrojar al flujo de gases, o al flujo de aire, mejor dicho, fresco, ¿ya? Y este flujo de aire fresco va a irse con el combustible mezclado para que llegue al motor y se puedan generar las explosiones, para que el motor pueda impulsarse y seguir girando. Denme un segundo, por favor. Olvido a conectar mi computador y se me está por apagar. Denme un segundito. No me demoro ni duda. Ahora sí. ¿Ya? Entonces. Importante. Lo antiguo sería la inyección, o sea, lo antiguo sería el carburador y lo nuevo sería la famosa inyección electrónica. Muchas veces tenemos miedo de la inyección electrónica porque pensamos que es más compleja de reparar, ¿ya? Cuando lo cierto es que la inyección electrónica no es que sea tanto más compleja de reparar, sino que necesita mano de obra especializada, ¿ya? Necesita que la persona que lo repare sepa lo que está haciendo. Pero no necesariamente es más complejo, ¿ya? Y lo otro es que la inyección electrónica genera menos fallas, ¿ya? Normalmente, que un carburador, ¿ya? Los carburadores tienen mucha tendencia a oxidarse, ¿cierto? A generar residuos dentro de ellos. Lo que la inyección electrónica es mejor en ese sentido, ¿ya? Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué elegir? Tengo dos opciones de moto, una con inyección y una sin inyección, 100% les voy a decir siempre que elijan la moto con inyección porque va a tener unas prestaciones totalmente distintas a una moto con carburador, ¿ya? Para que me entiendan mejor, el carburador es un elemento mecánico. Es una especie de tubo, ¿cierto? Que tiene otros tubitos adentro, tiene unas perforaciones y cuando pasa el viento, gracias a toda esta forma que tiene el carburador, se va mezclando el combustible, ¿ya? Solo eso. Es algo bien bonito igual, o sea, no le restemos mérito. Pero es algo mecánico, ¿ya? La inyección electrónica tiene sensores y actuadores. Tiene sensores que, por ejemplo, miden la temperatura del aire, miden la temperatura del motor, miden la cantidad de aire que está entrando y con eso le dan información a un computador y ese computador decide cuánto combustible va a inyectar para esas condiciones específicas. Y eso lo está recalculando de forma totalmente continua, ¿ya? Entonces, es importante ese factor. Este, la inyección electrónica tiene un control electrónico. Está midiendo continuamente y está rectificando sus parámetros continuamente. Ya siempre prefieren motos con inyección electrónica. ¿Cuál es la gracia de un carburador? En algunos casos, es que el carburador quizás lo pueda arreglar, ¿cierto? Con menos recursos, quizás. Sí, eso sí es verdad, ¿ya? Es decir, un carburador podría llegar a arreglarlo simplemente con un desatornillador, ¿ya? Si lo desarmo con cuidado, lo armo con cuidado, podría llegar a arreglarlo solo con un desatornillador. En cambio, a lo mejor la inyección electrónica necesita más cosas más específicas para poder llegar a la solución, ¿ya? Pero insisto, las inyecciones fallan muy poco. De verdad que fallan poco, ¿ya? Entonces, acá dice que los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa, ¿ya? Ahí debería decir inyección electrónica. Inyección directa es un tipo de inyección electrónica, ¿ya? Es como lo más bacán de la inyección electrónica en la inyección directa, ¿ya? Y luego nos habla acerca de los humos. Yo ayer les dije que íbamos a hablar acerca de los humos en esta clase, ¿ya? Súper importante entender esto, queridos amigos. ¿Qué son los humos? Los humos son gases de escape. La moto siempre va a tener gases de escape, a no ser que sea eléctrica, pero una moto convencional siempre va a tener gases de escape. La diferencia en que sean gases o humos simplemente está en que los humos son visibles al ojo humano, ¿ya? Entonces, si yo tengo humos, los humos dan cuenta de normalmente un mal funcionamiento en la moto. Vamos a tener tres tipos de humos, ¿ya? De ellos, uno solo puede que no sea nada. Los demás normalmente siempre vienen aparejados con algún tipo de falla de nuestro sistema del motor, ¿ya? De un escape pueden salir normalmente tres tipos de humo. El primero es el humo blanco, ¿ya? El humo blanco puede ser, el humo blanco puede ser humo, que en realidad no es humo, sino que es vapor, ¿ya? Y ese vapor, me voy a dar cuenta que es vapor, porque se disipa rápido en el ambiente. Y además, ¿cierto? Bueno, cuando es humo propiamente tal, el humo es más denso y queda más rato en el ambiente. Cuando es vapor de agua, ¿cierto? Como el vapor de la tetera, se disipa muy rápido cuando sale. Y puedo tener dos motivos comunes para que esté sucediendo esto en mi moto. El primero es que ese humo, ¿cierto? Venga, ese humo venga de... De la condensación del tubo de escape, ¿ya? Si se condensa agua en el tubo de escape durante la noche o durante un periodo en que la moto no ha andado mucho tiempo, que ha estado mucho tiempo parada, ¿cierto? Puede ser que con el ambiente se vaya juntando ahí un poquito de humedad. Hecho anda en la moto, el escape se va a calentar, va a calentar esa humedad y la va a tirar hacia afuera, ¿ya? Además, voy a tener también, ¿cierto? Además, voy a tener también ese mismo humo. Pero, ¿qué pasa si, bueno, en el caso anterior, normalmente ese humo va a ser solo cuando le echamos a andar la moto un rato y después se va a pasar, ¿ya? O sea, si yo, si a mí me pasa lo mismo, ¿cierto? Y empiezo a generar mucho rato vapor y una buena cantidad normalmente, ¿cierto? En el fondo, si no se corta después que la moto ya está caliente, el vapor puede deberse a que hay una fuga, ¿cierto? Entre el circuito de agua de la moto o el circuito de refrigeración y la parte de la combustión. Por lo tanto, está cayendo una gotita de agua y está saliendo por el escape. Una gotita de agua. ¿Ya? Además, bueno, en ese caso hay que reparar. En el caso anterior, nada, porque es normal. En este caso hay que reparar el moto. Además, los otros dos humos son uno negro, ¿ya? Que es proveniente de una mala combustión del combustible. Es decir, que lo que estamos viendo como humo negro, en realidad, es gasolina que no se quemó bien, y humo blanco, ¿cierto? No, perdón, humo negro, ¿cierto? Que es gasolina que no se quemó bien, y humo azul, que significa aceite, ¿ya? En el tema, cuando es humo negro, hay que verificar por qué esa gasolina no se está quemando bien. O hay mucha gasolina, o hay muy poco aire, o algo está pasando que no se está quemando bien la gasolina. En el caso del humo azul, es porque estamos quemando aceite, ¿ya? El aceite normalmente se quema por dos motivos. Uno, están malos los retenes de las válvulas, o dos, está malo el cilindro o los anillos del motor, ¿ya? Ahí tenemos dos alternativas, ¿cierto? Por las que podría estar mala o estar quemando, ¿cierto? Aceite está malo. Entonces, tenemos humo blanco, humo negro, humo azul, humo blanco, agua, humo negro, combustible, humo azul, aceite, ¿ya? Así que, ojo con eso. Una moto en buen estado, no debería lanzar ningún tipo de humo por su escape, ¿ya? Solamente gases, pero no visibles, ¿ya? 2.6. El sistema de escape. Dice, el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. En la actualidad, también traen un filtro, ¿cierto? Que en realidad no es un filtro, se llama convertidor catalítico, ¿ya? El convertidor catalítico lo que hace es transformar los gases que son muy tóxicos en gases que son menos tóxicos, ¿ya? Eso es un convertidor catalítico y en la actualidad, al igual que los automóviles, las motos también lo traen. Ahora, dice, la misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambien ni lo modifiquen el silenciador para aumentar el nivel de ruido, ¿ya? La misión del silenciador es reducir, entonces, el nivel de ruido. Los motores hacen mucho, mucho ruido, ¿ya? Cuando usted le saca el silenciador, queda con un vehículo que molesta bastante al resto. ¿Ya? Así que, tratar de no eliminar los silenciadores. Y por último, si lo voy a cambiar, debería cambiarlo por algo que cumpla con la misma especificación. ¿Ya? Existen sistemas de escape, ¿cierto? Que cumplen bastante bien con su trabajo, ¿ya? A veces cambian un poquito el sonido de la moto, pero no es un sonido exagerado, ¿ya? Y lo otro es que, si voy a poner un escape, debo poner un escape de buena calidad. Lo ideal es que no lo hagan, ¿ya? Lo ideal es que no. Pero si lo van a hacer con un escape de mala calidad, peor aún. Porque los escapes que traen las motores, un escape de, ¿cómo yo voy a sacar? Un escape de excelente calidad y voy a poner un escape chino, digamos, ¿cierto? De dudosa procedencia y que se va a empezar a desarmar en unos dos meses. ¿Ya? Se los digo porque a mí me pasó. ¿Ya? Yo compré en una ocasión, cuando llevaba muy poquito tiempo andando en moto, y quise cambiar el escape, como todos los motociclistas, o la gran mayoría les quiere cambiar el escape a la moto. Pero resultó que el escape que le compré era de muy baja calidad y terminó siendo un fiasco. Tuve que después volver, ¿cierto? Al escape original, porque la verdad que la moto nunca quedó sonando como yo quisiera. ¿Ya? O sea, de repente hay que pensar dos veces para no cometer ese error que cometí yo en algún momento. ¿Ya? En la actualidad mi moto anda con el escape de fábrica sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, sigo. Entonces no cambie ni modifique el silenciador para aumentar el nivel de ruido. Recuerden que los motores de dos tiempos, los escapes, ¿ya? Tienen, los motores de dos tiempos, los escapes son distintos. ¿Ya? Tienen una pipa, que se llama, ¿ya? Que es como que el escape viene flaco, se engruesa y después vuelve, ¿cierto? A achicarse. ¿Ya? Así se ve por fuera, por la mano. Y después dice que los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando este esté abierto. ¿Por qué? Porque nos vamos, vamos a respirar esos gases tóxicos, ¿cierto? Y nos vamos a estar contaminando, ¿cierto? Y matando un poco. Entonces hay que evitar. Vemos un segundo, por favor. Vemos un segundo, por favor. Ahora sí. ¿Alguna duda o consulta, Valeria? Ya. El sistema de refrigeración. Cualquier duda o consulta, Valeria, déjamelo, por favor, en la sección de preguntas. ¿Ya? El sistema de refrigeración. Importante este sistema. En las motos, podemos refrigerar el motor de dos formas. ¿Ya? Primero, les voy a contar por qué es necesario refrigerar el motor. El motor es una máquina térmica. ¿Ya? Lamentablemente, producimos mucho más calor del que necesitamos. En realidad, ojalá no produjiéramos calor y produjiéramos solo la expansión de los gas. Sería más eficiente. ¿Ya? Porque el calor que estamos produciendo igual está gastando energía. Entonces, es importante entender que el calor en un motor hay que sacarlo. Porque si no lo sacamos, el motor se sobrecalienta y se destruye así mismo. No, coma, entiendo, me imagino, ¿cierto? Porque como que no entiendo. Ya. Cualquier dudita que te vaya saliendo ahí, Valeria, me la vas contando. ¿Ya? Me imagino que ahora lo que me quisiste escribir es que estabas bien, ¿cierto? Que vas siguiendo bien la clase. Entonces, tenemos en los motores que de por sí necesitan sacar el calor de ellos. Al igual que nosotros cuando nos da mucho calor empezamos a transpirar para eliminar calor. Los motores pasan algo similar. ¿Ya? También necesitan refrigerarse de alguna forma. ¿Ya? Y en las motos, al contrario que en los autos, vamos a tener refrigeración por aire y refrigeración líquida. ¿Ya? Perfecto, Valeria. Entonces, tenemos refrigeración por aire y refrigeración líquida. La refrigeración por aire, no el motor para refrigerarse o para bajar la temperatura, no usa líquido. ¿Ya? ¿Qué usa? Solo el aire que va circulando a través de él, ¿cierto? Y alrededor de él. Ese es el motor refrigerado por aire. ¿Ya? Y es más o menos así, miren. Es más o menos así. Con esas líneas. ¿Ya? Los motores que tienen muchas de estas líneas, ¿ya? Normalmente son refrigerados por aire, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas líneas, imagínense que el motor, esta es la pared del motor, ¿ya? Si el motor no tuviera la línea, el aire solamente pasaría así, ¿ya? Pero a esta pared le agregamos estas paletas que están así, pegadas así. Entonces el aire hace esto, 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 esto y esto, ¿ya? Por lo tanto, el aire tiene mayor interacción con el motor cuando yo tengo estas paletas que se llaman disipadoras de calor, ¿ya? O aletas disipadoras de calor. Entonces, importante, cuando yo tengo un motor de este tipo, que siempre el motor esté relativamente limpio. Que no esté tapado de tierra o tapado de barro. ¿Por qué? Porque si yo tengo barro, mucha tierra encima, el motor también podría llegar a sobrecalentarse porque no va a poder evacuar bien la temperatura de él, ¿ya? Y la temperatura se va a quedar adentro, se va a acumular y el motor se puede llegar a fundir, ¿ya? Entonces es muy importante esto, queridos amigos. Después, tengo el motor refrigerado por líquido, ¿ya? De los dos motores, también es el que más recomiendo, ¿ya? Una moto con refrigeración líquida se comporta mejor en todas situaciones, ¿cierto? Que una moto refrigerada por aire. Las motores refrigeradas por aire son más sencillas. Inclusive, de alguna forma podrían fallar menos, ¿ya? Pero, normalmente, las motores refrigeradas por líquido aguantan más régimen, ¿cierto? Y no tienen o tienen mucho menos problemas de sobrecalentamiento que una moto enfriada por aire. ¿Ya? Es como que están hechas para aguantar más las que son refrigeradas por líquido. Por ejemplo, si yo tengo una moto refrigerada por aire, no la puedo tener funcionando, ¿ya? En un semáforo mucho rato. ¿Por qué? Porque se va a empezar a elevar la temperatura. En cambio, una por líquido, yo puedo tenerla funcionando mucho rato aunque esté detenida, porque el líquido está refrigerando y, además, tiene ventilación forzada porque trae unos electroventiladores de su radiador. ¿Ya? Por lo menos, en lo más común, ¿ya? Entonces, dice que refrigeración por aire. La pared del cilindro va revestida con revólves o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante. Si está detenido, no mantenga en funcionamiento durante mucho tiempo porque entonces no hay refrigeración. Si encuentran una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpia las aletas si se encuentran sucias. ¿Ya? Limpia las aletas si se encuentran sucias. Refrigeración mediante líquido. Ya, entonces, lo anterior ya lo tenemos claro. Dice, por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros. Luego, el líquido caliente es conducido a un radiador por donde es enfriado. Algunas motocicletas cuentan con un electroventilador. Recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración. Aquí hay algo súper importante. Este líquido del cual se habla, nosotros le llamamos agua, pulan, refrigerante, ¿cierto? Etcétera. Es una mezcla de agua destilada. No agua de la llave, no de la tetera, no. Agua destilada, que es una agua que se le sacaron todos los minerales, ¿cierto? Es agua pura. Con otro elemento que se llama etilenglicol. Ya, que es como una especie de alcohol. Ya, una especie de alcohol. No estoy diciendo que se me hagan. Estos dos se juntan y se mezclan. Y lo que queda es refrigerante, que puede ser de cualquier color. Ya, antiguamente todos los refrigerantes eran verdes. Pero en la actualidad hay verde, amarillo, rojo, azule. Hay de todos los colores. Ya. Y este refrigerante, la gracia que tiene es que se puede, ¿cómo decirlo? Es como que se, este refrigerante aguanta más tiempo, este refrigerante aguanta más tiempo en forma líquida, ¿ya? Más que más tiempo en realidad es en un rango de temperaturas mayor. ¿Por qué les digo esto? Porque el agua se congela a los cero grados y hierve a los cien grados más o menos. ¿Ya? Son los estándares de la agua. El refrigerante se congela, por ejemplo, a menos cuatro grados y se evapora a ciento doce grados, por ejemplo. Ya, puede ser un poco más o un poco menos. Pero aumenta este cero, el cero lo disminuye desde el punto de congelación y el punto de ebullición lo aumenta. ¿Para qué? Para que el refrigerante dentro del motor se mantenga siempre en estado líquido. ¿Ya? Si yo le echo a mi moto solamente agua y hay una noche que es muy fría, menos cero grados, ya menos tres grados, menos temperatura bajo cero. Lo que va a pasar es que si es que yo tengo solo agua dentro del motor, el agua se va a congelar. Y al congelarse el agua me puede romper muchas cosas dentro del motor. Por eso es importante, ¿cierto? Que nuestro motor tenga refrigerante y no agua sola. ¿Ya? Si yo le echo además agua de la llave, lo que estoy haciendo es meterle óxido adentro del motor, lo que obviamente no es recomendable. ¿Ya? Entonces, siempre traten de mejorar eso. ¿Ya? Siempre traten de mejorar ese punto. Nunca le echen agua de la llave y cuando tengan que... Normalmente los refrigerantes se cambian cada uno o dos años. ¿Ya? Eso siempre véanlo en su manual del fabricante. El refrigerante no se debería gastar dentro del motor. Pero sí se cambia porque las propiedades del refrigerante se van perdiendo. Pero el nivel de refrigerante normalmente no debería bajar prácticamente. ¿Ya? O si baja, bajar muy, muy poco. ¿Ya? Y me llegan algunos mensajitos. Los vamos a revisar. Ya. ¿Como cuál es líquido o aire? Bueno, entendí la pregunta. ¿Como qué tipo de motos son refrigeradas por aire y qué tipo de motos son refrigeradas por líquido? Esa es la pregunta, Valeria, ¿o no? No, pero la respuesta es de Valeria para responderle su duda, ¿ya? Ahí respondió. Ya. Buena pregunta, Valeria. Motos, ejemplo de motos refrigeradas por agua o por líquido. ¿Ya? La R15. ¿Ubican la Yamaha R15? Ya. De las motos chicas, esa es una de las motos que es refrigerada por líquido. Si nos vamos a una Yamaha R6, una Yamaha R1, todas esas son refrigeradas por líquido. Si nos vamos a motos refrigeradas por aire, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la Honda XR, la Yamaha TTR 250, ¿ya? Normalmente la mayoría de las motos chicas son refrigeradas por aire, ¿ya? No sé si conoces esa motocicleta Valeria, ¿ya? En casi todos los estilos vamos a tener por aire y por líquido, ¿ya? En la mayoría, excepto en las motos más grandes, que casi siempre son refrigeradas por líquido. Las motos más chicas, encontramos muchas más motos que son refrigeradas por aire, ¿ya? La verdad que una moto refrigerada por aire tampoco es malo, porque tiene muy pocas piezas y también eso ayuda a que falle un poco. Pero sí, uno les puede dar menos caña como 6, ¿ya? Cuéntame, Valeria, si te respondí tu pregunta ahí, y si no, pregúntame qué es lo que no te quedó tan claro para volver a explicar. Ya, entonces, y aquí les voy a decir algo súper importante. Para mí, las motos refrigeradas por líquido son motos que usan coolant, ¿ya? O refrigerante. Porque a veces nos dicen algunas personas que las motos refrigeradas por líquido también son las que son refrigeradas por aceite. Desde mi punto de vista, no es así. ¿Por qué? Porque el aceite en todas las motos ayuda a refrigerar, en todas. Pero hay algunas motos que además del aceite moviéndose dentro de la moto, tienen un radiador de aceite. Que permite que el aceite refrigere aún más la moto, ¿ya? Pero esas motos normalmente también tienen, ¿cierto?, la estructura de aletas. Y para mí, si tiene aletas, es refrigerada por aire, por si acaso. Ya, porque el aceite en todas las motos sirve para refrigerar, pero hay algunas que traen un radiador de aceite. Ya, buena pregunta también, Valeria. Una moto de 150, pregunta Valeria, ¿es chica o grande? Una moto de 150, amiga Valeria, es de las más chicas que hay, ¿ya? Una moto grande, imagínate la moto que hablamos de 150. Una moto grande es de 1000, ¿ya? Esa es la diferencia entre una y otra, ¿ya? Las motos se consideran grandes como de 500 o 600 hacia arriba, ¿ya? Y chica entre, podríamos decir, chica de 150 a 300, mediana de 300 a 500, y grande de 600 hacia arriba. Eso es más o menos, ¿ya? No es que algo sea así tan, ¿ya? Pero claro, las de 150 son las más pequeñas, ¿ya? ¿Hay más pequeñas que esas? Sí, hay unas de 90, hay unas de 110 por ahí. Para el mercado me refiero de la calle, ¿ya? Porque para uso deportivo hay más chicas todavía, hay de 50 centímetros inclusive, ¿ya? Esos 150 son 150 centímetros cúbicos. Y los 1000 son 1000 centímetros cúbicos. Imagínate si lo comparamos, es como una de 1000 es una botella de litro, y una de 150 es un vasito de los más chiquititos, ¿ya? Eso es como la diferencia entre un motor y otro, el porte. Claro, hay 125 también, muy bien. ¿Qué? Ya, ahora vamos a hablar un poquito de las transmisiones, ¿ya? Normalmente la transmisión se refiere uno a las cajas de cambio. Pero en las motos, normalmente cuando hablamos de transmisión, nos referimos a la cadena, ¿ya? Tengo esta cadena, tengo esta correa, y tengo este cardal, ¿ya? Cadena, correa, cardal. Las correas normalmente las encontramos en las motos scooter, ¿ya? Las correas normalmente las encontramos en motos scooter. Los cardanes normalmente las encontramos en motos grandes, ¿ya? 600 hacia arriba por lo menos. Normalmente 1000 o más, ¿ya? Hay motos de hasta 2000 o más centímetros cúbicos. Muy poquitas, pero hay, ¿ya? ¿De qué vamos a hablar nosotros? Bueno, y esta que es la cadena en la que más se ve en la inmensa mayoría de las motos. ¿De qué es la que nosotros vamos a explicar ahora, ya? Pero principalmente acá me debo preocupar, ¿cierto? De que esto es como que fuera una caja de cambio en el fondo, ¿ya? Es como que tuviera, como que va con aceite por dentro. Entonces, debo cuidar siempre que el nivel de aceite sea el correcto en este tipo de sistemas que hay con cardana. Y acá debo cuidar que la correa esté en buenas condiciones, ¿ya? Una cosa importante de esto es que son bastante suaves y bastante silenciosos. Y acá debo cuidar, ¿cierto? El desgaste de todos los elementos, que es lo que vamos a explicar ahora mismito, ¿ya? Vamos a leer un poquito los mensajes primero. Ya, perfecto, Valeria. Entonces, cuando yo hablo de cadena, piñón, catalina, estoy hablando de un sistema de transmisión de motos el más común que existe, ¿ya? Y el que la mayoría de las motos tiene. De hecho, yo he tenido solo motos con este sistema. He tenido seis motos hasta ahora, y las seis han sido con sistema de cadena, ¿ya? Entonces, tengo cadena. Dice que una cadena bien lubricada dura mucho más tiempo. ¿Con qué debo lubricar la cadena? Las cadenas, en su forma más básica, se lubrican con aceite para engranajes, ¿ya? Con eso se lubrica, y es lo más barato, por si acaso. Pero, con la tecnología y todo eso, existen también otros tipos de lubricante de cadena, que son los que más vamos a encontrar en todas partes. Cuando preguntemos con qué lubricar la cadena, todos nos van a decir, lubricante de cadena, que es como un spray. Es aceite, pero que viene en un spray, que viene con aditivos, que se mantiene más tiempo pegado, etc. Pero, normalmente, los fabricantes lo que recomiendan es lubricar con aceite de engranajes, ¿ya? La cadena sufre, cuando nosotros vamos andando, sufre tirones, ¿ya? Cada vez que nosotros aceleramos, frenamos, siempre está aguantando tirones la cadena. Por lo tanto, la cadena, en el tiempo, se va a terminar estirando, ¿ya? Por eso es importante respetar la cantidad de eslabones que trae de fábrica la moto, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo cambio la cadena, muchas veces me venden una cadena genérica, que es más larga de lo que se necesita, ¿ya? Y uno tiene que cortar. Pero la idea es que yo la corte a la medida que la cadena trae. Es decir, que la cadena tiene que tener una cantidad de eslabones preciso, ¿ya? Ahora, estos eslabones, o esta cadena con estos eslabones, en su funcionamiento se va a ir estirando en la rueda trasera de la moto. Aquí, lamentablemente, no se nota, pero las ruedas traseras se pueden correr para atrás. Prácticamente todas se pueden ir corriendo hacia atrás. Al irlas corriendo hacia atrás, se mueve la rueda como por un riel, ¿ya? Entonces, cuando ya no me da más para correr la rueda hacia atrás y la cadena está suelta, normalmente indica que esa cadena debe ser reemplazada. Además, bueno, esto debiera ser igual, obviamente, una persona que entienda de este tema, ¿ya? Además, una forma de saber que la cadena está en buen estado, es viendo que la cadena empalme perfectamente en todas partes. Si yo veo que la cadena aquí va empalma, 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 y de repente hay un eslabón que no empalma, que no queda pegadito, que no se ve como bien engranado, también es un indicador de que la cadena se está estirando y de que ahí hay un problema efectivamente, ¿ya? Y lo que les dije anteriormente. Cuando se cambia la cadena, lo ideal es que yo cambie la cadena, que es esta que está acá, la catalina, que es esta que está acá, y el piñón, que es esto mismo, pero que es mucho más chiquitito, y que sale directo del motor, ¿ya? Entonces, esta cadena, con este elemento, ¿cierto? Con estos elementos, permite, estas cadenas permiten, ¿cierto? El funcionamiento de la moto. Pero siempre debo fijarme en el mantenimiento de esta pieza. Si esta cadena se llega a cortar, me puede pegar a mí, le puede pegar a otra persona, puede trabar la rueda, y puede generar un accidente grave. Por eso es que hay que fijarse siempre en el desgaste de esta cadena, y no darle más, si es que nosotros ya vemos que tiene un desgaste evidente, ¿ya? Siempre controlar, queridos amigos, el desgaste de nuestra querida cadena, ¿ya? Existen cadenas con orrin, existen cadenas sin orrin, existen cadenas carísimas, existen cadenas más baratas. Lo importante es que nosotros estemos atentos de que la cadena que estemos poniendo esté en buenas condiciones, ¿ya? Yo no les voy a decir que no pongan cadenas baratas, porque en algunas ocasiones no hay de otra, va a salir del paso. Pero si yo pongo una cadena barata, tengo que también entender que esa cadena va a durar mucho menos, y de verdad que dura mucho menos, ¿ya? Y entre más tironea cayó con la moto, más fuerte salga, la cadena también va a sufrir más, así que ojo ahí con eso, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta? Ojo que lo ideal es que se cambie siempre todo, pero si no puedo cambiar esto, y está bueno todavía, ¿podría también cambiar la cadena? Sí. Verificando que la cadena empalme perfectamente en todos lados, y además de eso, debo ver que estas formas de aquí estén en buenas condiciones. Si yo veo que acá esto se está poniendo muy puntiagudo, o veo que hay algún tipo de deformidad, que se note el desgaste, debo sacarlo, debo cambiarlo, porque si esto está malo, y pongo una cadena buena, me va a echar a perder la cadena, y voy a perder más plata aún, ¿ya? Eso, queridos amigos, por el día de hoy. Amigos y amigas, a todos los que estén viendo en vivo, o viendo esta grabación, un gran abrazo para todos ustedes. Quiero, vamos a ver lo que me escribió al último Valeria. Dice, tengo una scooter, ya tuve una con cadena onda, ya, buena, scooter, escribí errado, no te preocupes, Valeria, si lo importante es que haya comunicación, ya, mientras se entienda, y si no se entiende, yo te pregunto, ¿qué es lo que me dijiste? Si es que no entendí lo que lo escribiste, así que no hay ningún problema. Gracias por participar hoy día, Valeria, ya, y un abrazo a todos los que van a estar viendo este video a cualquier hora. Cuídense mucho, que les vaya muy bien, recuerden que yo soy Ricardo Cornejo, esto es practicates.cl, y nos vemos mañana, nuevamente a las cinco de la tarde. Cuídense mucho, nos vemos, chau, chau. y nos vemos, Gracias.